Te bloqueé de insta, pero por otra cuenta veo tus historias No, tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, y es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por la calle que me besaste Ouyendo las canciones que un día me de Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por la calle que me besaste Ouyendo las canciones que un día me de Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Y ojalá y te enamoré de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres en una relación de dos No te perdón no te corrupción a yo No te perdón, no te perdón, no te perdón. Las canciones que me amé Debería que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide No, 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 no El pano del turizo No, no Lo amo mucho mi gente de México Gracias, gracias por el cariño Un saludo de parte de Manuel Turizo Desde Colombia Disfruten, pasensela bueno Un saludo también a todos los colegas artistas Que están esta noche aquí Dios me los bendiga mi gente Los quiero muchísimo Gracias por ese cariño siempre